Muy puntuales y aquí la información del pronóstico del tiempo que tenemos en nuestra área metropolitana. La temperatura sigue muy estable y bastante fría en este viernes entre los 8 y 9, San Bernabé 8, García 8, igual que Santa Catarina. En los 9 se registra el centro, el poniente, San Pedro, la carretera nacional, también Guadalupe, San Nicolás y Escobedo. Y en los 8 todavía continúa Apodaca. ¿Y qué tenemos en nuestra imagen satelital? Se estarán presentando algunos cambios. El frente número 39 que ya va descendiendo y esperamos que hoy viernes en horas de la mañana empiece a ingresar por Baja California, dejando mucha nubosidad y trayendo algunas precipitaciones fuertes e intensas para esta zona del país, así como también eventos o digamos fuertes vientos de 60 kilómetros por hora aproximadamente. Para la península de Yucatán también algunos cambios, ligeras precipitaciones se estarán presentando. Esto por la presencia del frente número 38 que va descendiendo poco a poco, todavía continúa con características de estacionario en alguna parte. Y para el noreste del país pues no se pronostica precipitación para el día de hoy, así que a disfrutar este viernes y el fin de semana con temperaturas que van aumentando cada vez más. ¿Qué tenemos en algunos puntos del país? Las temperaturas mínimas en Chihuahua, 4 grados con cielo despejado, también tenemos piedras negras con 7, cielo parcialmente nublado, Nuevo Laredo con 9, Reynosa con 12, Matamoros con 12, con un poco de precipitación presente, Saltillo con 8, con cielo despejado, Torreón 11, cielo despejado, Durango 4, Zacatecas con 5, también con cielo despejado. Y Nuevo León, ¿cómo se van a comportar las temperaturas hoy viernes, ya fin de mes y con quincena? Pues en Lampazos, hacia los 27, con cielo parcialmente nublado. ¿Qué tenemos en China? 28 grados, va a estar bastante cálido también. Bien, Linares 29 con también alguna ligera llovizna presente y Doctor Arroyo por su parte, 28, cielo parcialmente nublado. Esta es nuestra imagen actual, se ve hermosísimo el Cerro de la Silla, vemos la silueta perfecta en el día de hoy y es que esperamos que se encuentre mayormente soleado para la tarde de este día. Estamos a 9 grados centígrados aquí al sur de Monterrey, una humedad relativa del 93% y un viento que fluye a 11 kilómetros por hora. En la tarde esperamos un valor máximo aproximado de 27 grados centígrados y en la noche va a descender la temperatura hacia los 16, así que hoy viernes si está pensando en sus planes, si va a estar bastante fresco y necesita abrigarse. Para los próximos 7 días, ¿qué tenemos? Y este fin de semana, ¿cómo pinta? Pues bastante cálido y es que suben las temperaturas. Este sábado máxima de 31, mínima de 17, cielo completamente despejado y el domingo la mínima se mantiene igual, la máxima cambia un poquito hacia los 33. Este lunes esperamos precipitaciones, máxima de 28, mínima de 12. Para el martes ya baja nuevamente la temperatura y es que tendremos una mínima de 6, una máxima de 14 con nubosidad presente. El miércoles máxima de 17, la mínima se mantiene en los 6. Para jueves y viernes nuevamente se recuperan las temperaturas y esperamos cielo despejado con máximas de 22 y 26 y mínimas entre los 9 y los 12 aproximadamente. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo que tenga usted. Gracias compañeros, 8 de la mañana con 32 minutos. Muy buenos días si está encendiendo su televisor. Bienvenido Info 7 con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué tenemos en nuestra imagen satelital? Pues el frente número 38 de esta temporada que va en descenso y ya se ubica en la península de Yucatán con algunas características de estacionario trayendo algunas precipitaciones ligeras para esta zona. Por otra parte, el frente número 39 de esta temporada que va ingresando en horas de la mañana, es decir, hoy viernes al territorio, traerá algunas precipitaciones para Baja California. Estas serán fuertes e intensas y con vientos bastante fuertes también de hasta 60 kilómetros por hora aproximadamente. Mientras tanto, revisemos las temperaturas en Nuevo León, cuáles serán las máximas para el día de hoy. En Lampasos una temperatura aproximada de 27, Mina hacia los 20, Cerralbo 28, Agualeguas 20, China 28, en Santiago hacia los 21, Montemorelos 17, Linares 29, Galeana 17 y Doctora Arroyo por su parte hacia los 28. Esta es nuestra imagen actual, qué sol tan bonito, qué sol tan resplandeciente que ya nos hacía falta y que empieza a calentar este viernes ya fin de semana, fin de mes y por supuesto quincena. Y es que va subiendo la temperatura, estamos a 11 grados y mire ya el centro y el poniente registrando 13, igual San Bernabé, García en los 11, Santa Catarina 11, San Pedro también registrando 11 grados centígrados. La carretera nacional 12, Guadalupe 12, San Nicolás en los 13, Escobedo en los 12 y Apodaca en los 11 grados. Nosotros 11 grados aquí al sur de Monterrey, una humedad relativa del 93%, una presión atmosférica de 1.022 milibares y un viento que fluye a 13 kilómetros por hora. Para la tarde de hoy esperamos una temperatura aproximada de 27 grados, estará mayormente soleado y para la noche pues descenderá hacia los 16, temperatura muy fresca y agradable para este viernes. Y si está pensando ya en los planes de este fin de semana, seguro que sí. Este sábado una máxima de 31, mínima de 17, cielos despejados es la buena noticia, no hay pronóstico de precipitación y el domingo se incrementa más la temperatura, una máxima de 33, mínima de 17. Para el lunes ya arrancando la próxima semana, precipitación presente, máxima de 28, mínima de 12. Para el martes, nubosidad presente, máxima de 14, vemos que baja la temperatura, va a estar bastante fresco este día y así se va a mantener hacia el miércoles, la mínima de 6, máxima de 17, ya jueves y viernes vemos que empiezan nuevamente a subir las temperaturas un poco más cálidas, miren, de 22 en la máxima del jueves, mínima de 9 y para el viernes, máxima de 26, mínima de tan solo 12 grados aproximadamente. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que tenga un excelente viernes a sonreír que ya es fin de semana y nos vemos al ratico con más detalles.